En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llegando hacia la conclusión de nuestro retiro, hay dos temas que es bueno que veamos. Uno sobre nuestra vida comunitaria, y otro sobre nuestra vida apostólica. Es decir, nuestro servicio de predicación, de evangelización. Vamos a dedicar el día de hoy a la parte de vida comunitaria. Y nuestro punto de partida es la visión antropológica que nos presenta el apóstol San Pablo. Es conveniente comenzar por una antropología bíblica, porque aprender a ser comunidad no es simplemente aprender a convivir. Hay muchas maneras de convivir. Perdón las comparaciones, en las cárceles la gente termina aprendiendo a convivir. En las empresas, así sea en medio de murmuraciones o envidias, la gente aprende a convivir. Incluso la gente que va en un bus repleto, de algún modo está conviviendo. Así que, superemos por favor la idea de que la vida comunitaria consiste simplemente en aprender a convivir. Es mucho más que eso. Nosotros como cristianos estamos muy por encima de las ideas de contrato social que fueron tan comunes en el siglo XVIII, por ejemplo, en Juan Jacobo Rousseau. Aquella gente imaginaba la sociedad humana como una especie de contrato, lo cual termina siendo algo así como un pacto de no agresión. Y realmente, cuando miramos la vida comunitaria como un contrato, terminamos en eso. Usted no se meta conmigo, yo no me meto con usted. La gravedad de esa manera de actuar es que quizás dejamos de hacernos daño, suponiendo, suponiendo, dejamos de hacernos daño. Pero es que no vivimos en comunidad para no hacernos daño. Vivimos en comunidad para hacernos bien. Entonces, cuando la vida comunitaria se reduce al tema de no hacernos daño, aún suponiendo que no nos hagamos daño, tampoco nos hacemos bien. Y resulta que el ser humano no solo requiere que no le hagan daño, sino que le hagan bien. Si una persona me dice, yo no lo he golpeado a usted, yo no lo he agredido a usted, yo no lo he insultado a usted, yo no lo he herido a usted con un cuchillo, luego yo soy inocente. Pero resulta que esa era la única persona que podía darme alimento, y no me dio el alimento. Entonces, por omisión, me ha causado un daño muy grande. Es muy importante ver la vida comunitaria no solo como las acciones, sino también como las omisiones. Hacemos bien o hacemos mal con nuestras acciones, pero también hacemos bien o hacemos mal con nuestras omisiones. Si una persona está en necesidad, si una persona está en crisis, está en soledad, y yo omito actuar, la estoy dejando que se hunda. El Papa Francisco insiste con frecuencia en el verbo acoger, la necesidad de acoger a nuestros hermanos, porque es una necesidad humana. Si una persona está enferma, recluida en su habitación y nunca voy a visitarla, pues sí, no le he metido un puñal, no le he dicho una grosería, no lo he golpeado con un palo, pero lo dejé que se marchitara y se desesperara y se hundiera solo. Entonces, la omisión también es responsabilidad. Y las faltas de omisión son graves, porque nuestras faltas de omisión son las que muchas veces empujan a nuestros hermanos en la dirección de la pérdida de su vocación. Una persona que está en dificultad y que no encuentra respuesta, no encuentra acogida, no encuentra una mano, una sonrisa, no encuentra un oído que le escuche, pues seguramente va a buscar todo eso donde se lo cobrarán muy caro, tal vez al precio de su vocación. Nuestras omisiones tienen una dimensión ética, una dimensión moral, y nuestras omisiones pueden ser la causa conjunta para precipitar el desastre de muchas personas. Y es que además es muy cómodo dejar a una persona sola, dejarla que se hunda, y cuando ya está bien hundida, entonces sacar el dedo para acusar y decir, mire el escándalo en el que anda metida esa persona, mire la gente con la que anda, mire la relación en la que se metió, pero ¿qué hicimos nosotros como comunidad en ese deber de acoger? Por eso, el primer punto que es la introducción en esta charla es, la vida comunitaria es mucho más que contrato social, es mucho más que un hecho de convivencia, es mucho más que eso. Quiere decir que hay que sacar, hay que mirar las cosas desde un ángulo mucho más rico, mucho más completo, y eso es lo que buscamos en la Sagrada Escritura, eso es lo que buscamos concretamente en un autor como San Pablo. Ser humano, en griego se dice ántropos, de ahí viene por supuesto antropología. Ántropos quiere decir ser humano, tanto hombre como mujer. Si se quiere referir específicamente a varón, eso se dice aner, y si se quiere referir a mujer, eso se dice gyné. Entonces gyné es mujer, aner es varón y ántropos es hombre, en el sentido del ser humano. Bueno, el apóstol Pablo nos presenta una rica antropología que hemos tratado de resumir en las palabras que están en nuestro tablero. Por una parte hay algo que se llama soma, soma, soma es el cuerpo. También Pablo nos habla a veces de sarx, sarx significa carne. Soma es cuerpo, sarx es carne. Y luego está el alma, el alma en griego se dice psijé. Esa palabra psijé es la que da origen a psicología, psiquiátrico, psíquico. Todas esas palabras tienen que ver con psijé. La palabra soma ha entrado tímidamente en nuestra lengua castellana actual en expresiones como somático o somatizar. ¿Qué es somatizar? Somatizar es llevar a la realidad corporal algo que en principio no es corporal. Por ejemplo, una persona que vive en una tensión permanente puede somatizar ese estado anímico. Y esa somatización, pues, es algo que normalmente o por lo común tiene efectos graves. Hay gente que dice, no soy experto en eso, no sé de eso, pero hay gente que dice que incluso algunas especies, algunas formas de cáncer están relacionadas con esas somatizaciones. Si hay una base científica para la somatización, ¿por qué? Porque como hemos comentado en otras oportunidades, el ser humano tiene recursos que son limitados. Por ejemplo, mi atención. Quizás una persona que tenga muy buena cabeza y una cabeza muy hiperconectada, como decimos, pueda atender varias cosas al tiempo, pero eso tiene un límite. Yo puedo atender 38 asuntos todos al tiempo, todos funcionando, todos exigiendo. Yo creo que nadie puede hacer eso. Entonces, todos tenemos un límite en la tensión, tenemos un límite en la resistencia, tenemos un límite en nuestra defensa. Y por eso, cuando una persona está muy, muy congestionada en sus problemas, en sus dificultades, en su conflicto, eso requiere energía. Eso pide de ti energía, eso pide fuerzas que se van, recursos que se invierten en ese combate interior. Es muy frecuente que las personas que están pasando por momentos de muchísimo estrés, se enfermen. Una de las razones es que cuando uno está muy estresado, uno está gastando muchísima energía en un determinado problema en el que piensa continuamente. Si tengo un conflicto, tal vez, con un superior, entonces, sin darme cuenta, paso horas, muchas horas al día pensando qué le voy a decir, cómo voy a responder, pero si me dice esto, entonces yo digo esto. Y dejo de pensar en ese asunto, pero después otra vez vuelve la idea. Y ese desgaste implica que muchos recursos interiores se nos van en esa clase de divagaciones, o en esa clase de deliberaciones interiores. El efecto de eso es que, pues la energía de uno, las fuerzas de uno no son infinitas, somos limitados. Entonces, si empiezo a gastar todas mis energías en una discusión, y qué voy a decir, y cómo voy a responder, y cómo voy a salir con esto, llega el momento en el que no tengo suficientes recursos para defender mi propia salud. Porque resulta que la salud, en buena parte, es una especie de batalla continua. Sabemos que todo el tiempo nuestro organismo está siendo asediado por todo tipo de agentes patógenos. Eso, estamos rodeados de virus y de bacterias, y estamos rodeados de agentes carcinígenos o carcinógenos. Estamos rodeados de todo ese tipo de cosas todo el tiempo. Entonces, la salud, la salud no es simplemente estar bien, la salud es una batalla continua para controlar esas invasiones y para que no prosperen. Pero si mis recursos interiores se van en un problema, o en un duelo, o en una tristeza, en una depresión, pues entonces todos esos recursos que se van para atacar esa clase de problemas, faltan para defender la salud, y es ahí donde las enfermedades prosperan. Así que, todo esto es para decir que sí hay una base científica para lo que llamamos a veces la somatización. Con la palabra sarx, no recuerdo yo ninguna palabra en castellano que tenga un derivado. Hay un adjetivo en griego que es sarquinós. Sarquinós quiere decir carnal. Y sobre esa expresión vamos a hablar un poco, vamos a explicar un poco más adelante. Esta es la distribución, esta es la antropología básica de San Pablo, Soma y Sijé. Bueno, pero aparece otra palabra ahí que es neuma. Entonces, neuma, ¿qué es? La verdad es que tampoco hemos explicado qué es Sijé. Sijé tiene que ver con aquellas operaciones, con aquellas expresiones de nuestra vida que no son inmediatamente corporales. Pensemos, por ejemplo, en amar. Es evidente que cuando amamos, eso tiene repercusiones en nuestro cuerpo, deseablemente repercusiones positivas. Pero uno se da cuenta que no se puede asociar el amor directamente con tales o con cuáles reacciones. Hay gente que lo intenta, ¿no? Hay gente que dice que el amor equivale a tales respuestas bioquímicas que suceden en el cerebro. Entonces, se sube la dopamina, se baja la no sé cuánto, la serotonina sube, se conectan tales células con tales otras. Seguramente, si hay una repercusión, precisamente por lo que decíamos de la somatización. Pero Sijé tiene que ver con todas esas operaciones, con toda esa parte de mi vida, que no es inmediatamente, no es inmediatamente algo corporal. Esa es la Sijé. Cuando hablamos de Soma y de Sijé, estamos hablando de lo que San Pablo llama el hombre natural. El antroposíquicos. Ese antroposíquicos, el antropos, el hombre natural es lo que es el ser humano por sí mismo. Por sí mismo el ser humano tiene Soma y Sijé. Por sí mismo el ser humano tiene unas operaciones corporales y otras que son plenamente humanas, pero que no se asocian directamente a ningún ejercicio del cuerpo o a ninguna acción específicamente corporal. Si unimos esas dos, Soma y Sijé tenemos el hombre natural. Ese es el hombre natural. Eso es lo que nosotros somos por naturaleza. Soma y Sijé. Eso es lo que somos. ¿Qué sucede cuando uno es solamente, oiga el adverbio que utilizo, cuando uno es solamente Soma y Sijé? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo es el hombre natural? Ese hombre natural está marcado por lo que cómodamente llamamos la lógica de la transacción. La lógica de la transacción es el mismo tipo de comportamiento que tienen los animalitos. Ese también lo tenemos nosotros, por supuesto, adaptado a las condiciones de nuestras operaciones intelectuales superiores. Pero tenemos esencialmente, desde el punto de vista de nuestra naturaleza y solo de nuestra naturaleza, tenemos el mismo tipo de comportamiento de los animalitos y ese tipo de comportamiento se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción, de la que hemos hablado en otras oportunidades, se resume en esta expresión. Como me traten, trato. Esa es la lógica de la transacción. Y eso es lo propio del hombre natural. Eso es lo propio del ser humano simplemente a partir de su naturaleza. Lógica de la transacción es que si alguien es amable conmigo, yo tiendo a ser amable con esa persona. Pero si alguien es indiferente, pues entonces que se pudra. Y si alguien es agresivo, pues se las va a ver conmigo. Ese responder en la misma clave de cómo se meten conmigo, eso se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción la menciona Jesucristo en el Evangelio cuando dice, si ustedes invitan a los que les invitan, ¿qué mérito tienen? Con eso está diciendo Cristo, si ustedes se quedan solo en el plano de la pura naturaleza humana, ¿qué vida cristiana es esa? Eso es lógica de la transacción. Lógica de la transacción es, yo quiero a mis amigos y yo detesto a mis enemigos. Lógica de la transacción es, yo le hago un favor a aquel que un día me puede hacer un favor o que simplemente me cae bien. Y al que me cae mal, yo no le voy a aliviar las cosas. Lógica de la transacción es también aquel refrán brutal que es común en el español de España. Al enemigo, ni agua. Eso es lógica de la transacción. Yo no voy a ayudar a mi enemigo. Yo no voy a ayudarlo. La lógica de la transacción es dura, es implacable y ese es el modo de obrar que uno espontáneamente tiene. A uno no le sale, espontáneamente a uno no le sale tratar bien a una persona que a uno lo maltrata. A uno no le sale eso. Uno no quiere eso. Eso es lo que uno no quiere hacer. Entonces, la lógica de la transacción pertenece a esa primera parte o a la parte de las dos palabras que están arriba. Soma y Sige. Y eso es lo que uno es. Y uno puede ponerse toca, hábito, escapulario, capilla, capa, bonete, birrete. Uno puede ponerse encima todo el armario y sin embargo uno sigue teniendo la lógica de la transacción. Uno sigue siendo igual. Es decir, la manera como nos vistamos, los anillos que nos pongamos, los crucifijos que nos colguemos, nada de eso cambia que yo por dentro lo que tengo se llama lógica de transacción. Y esa lógica de transacción, ¿a dónde tiende? Tiende a lo que llama San Pablo el antroposarquinos, el hombre carnal. ¿El hombre carnal cuál es? Es el que piensa fundamentalmente en su conveniencia. Es el que quiere asociarse con los que piensan como él. Es el que hace fuerza por aquello que redunda en intereses comunes. Entonces, en un grupo de personas, el hombre carnal, el antroposarquinos, sarquinos viene de sarx, el hombre carnal lo que busca a lo que tiende es a asociarse con el que me cae bien, con el que me gusta como persona, o incluso pues en otras circunstancias supone uno, me gusta afectivamente, incluso sexualmente. Esas son las personas con las que uno quiere estar cerca. Uno quiere estar cerca con la gente que a uno le gusta, la gente que le cae bien, la gente que es agradable para uno. Esa es la gente con la que uno quiere estar. Eso se llama la lógica carnal, que es la misma lógica de la transacción. Uno quiere estar con la gente que piensa como uno, la gente que obra como uno, la gente que comparte los intereses de uno, la gente que trabajará para que uno logre las mismas vetas que uno quiere. Eso es el hombre carnal. Esa es la lógica de la transacción. Esa es la lógica de la transacción. Y hasta ahí llega el ser humano. El ser humano llega hasta ahí. La lógica de la transacción aparece también en la ley de Moisés, expresada como ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Si me hiciste daño, ahora yo te voy a hacer daño a ti. Tú me lastimaste. Espera, que ahora es mi turno de lastimarte a ti. Por otro lado, tú eres mi aliado. Tú me apoyaste. Bien, yo te apoyo también. Entonces, uno se da cuenta que, llevados únicamente por nuestra naturaleza, los seres humanos tendemos a formar grupos de interés. Los grupos de interés, ¿cómo surgen? Por ejemplo, a todos nos interesa la literatura rusa. Entonces, a todos los que nos gusta la literatura rusa, la narrativa rusa, que entre otras cosas es preciosa para mi gusto, autores pues como Chekhov o Chekhov, dicen otros, como Chekhov, como Tolstoy, como Dostoyevsky. Ah, esa narrativa rusa es preciosa. Y entonces tú me dices, pues para mí también, eso es un deleite. Pues qué bien, hagamos un club. Ojo a la palabra. Hagamos un club. Hagamos un grupito. Reunámonos a aquellos a los que nos gusta la literatura rusa. Entonces, en un grupo de 40 personas, somos unos 4 o 5 a los que nos gusta la literatura rusa. Nosotros nos reunimos y tenemos nuestro grupo de interés. Y el otro me cuenta, bueno, ¿y qué leíste esta semana? Navieras, me encontré un cuento, casi no lo han editado, un cuento de Máximo Gorky. Excelente. Pues tienes que pasármelo, hombre. Claro, claro que sí. De hecho, no solo lo pensé, sino que te traje las fotocopias porque sé cuánto te gusta Gorky. Y me pasa el cuento. Ese es el club. Y es delicioso estar en un club. Es delicioso compartir con personas que tienen los mismos intereses. Clubes de matemáticas, clubes de literatura rusa. Bueno, pero no todos son tan intelectuales. A veces uno se reúne con otras personas simplemente porque nos gusta estar juntos. Entonces, es muy común en los colegios que se formen así grupitos de amigos o grupitos de amigas que comparten simplemente el hecho de que se cambian unos a otros. Entonces, se forman esos circulitos de amiguitas. Son seis, siete amiguitas típicamente y esas amiguitas son la pandillita que no necesariamente es perversa. Les encanta estar juntas y si dicen trabajo, hay que hacer un trabajo en grupo. Ellas de una vez se miran. Vamos a quedar nosotras, 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 listo, todas, ¿sí? Quedamos todas, ¿sí? De una vez el grupito. Nosotras quedamos siempre juntas porque nos gusta estar entre nosotras. Y en esos grupos, grupos de simpatía mutua, cada una de esas niñas tiene sus propias características que la hacen agradable dentro del grupo. Entonces, hay una que es súper chistosa, es la payasa del grupo. Todo el mundo sabe que ella es la payasa, es lo que ella dice, siempre da risa. Hay otra, en cambio, que es la súper organizada, que es la que ayuda para que las cosas se hagan finalmente y el grupo quede bien. Hay otra que es la colaboradora. Hay otra que es, en cambio, la que siempre tiene un detallito y entonces en cada reunión llega con un osito para todas las otras. Después llega con una florecita. Después llega con una cartica. Entonces, cada una tiene como un papel dentro de ese pequeño grupo. Y eso es delicioso. Eso es delicioso porque en mi grupito de amiguitas tengo un pequeño universo que es amable. Si tengo un problema, ¿a quién llamo? Pues no voy a llamar a Marcela porque Marcela es la conciencia del grupo. Es la que siempre se pone seria y dice, niñas, esto no se debe hacer así. Yo creo que nos estamos equivocando, no. Yo hoy no necesito conciencia. Yo hoy a quién busco. Busco a Claudia. ¿Por qué? Porque Claudia es la que sí es maravillosa para acogerlo a uno. Claudia es la que siempre tiene un abrazo. Claudia es la que dice, entonces llamo a Claudia y le digo, Claudia, me siento depre. Y Claudia dice, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, mi niña? Tú sabes que yo estoy aquí. Si quieres, vienes a mi casa. Ven desde ya, te mando un abrazo. Eso era lo que yo quería. Yo quería que Claudia me dijera eso. Esos son los grupos que forman la carne. Eso es lo que significa carnal. Carnal es grupo de personas que comparten una misma, una misma, unos mismos gustos, unos mismos intereses, unas mismas conveniencias. Es conveniente para mí ser amigo tuyo, porque tú tienes cualidades que yo no tengo. Yo tengo cualidades que tú no tienes. Nos complementamos. Y esos grupos se vuelven muy sólidos. Y esos grupos pueden cumplir un papel positivo. Porque cuando una chica, por ejemplo en el colegio, cuando una chica se siente pertenecer a su grupito y se siente feliz en su grupito, quiere decir que tiene resueltas montañas de cosas en la vida. Porque el día que está triste, ya sabe que llama a Claudia. El día que necesita un consejo, ya sabe que llama a Marcela. El día que necesita alguien para un plan loco, como dicen las adolescentes, necesito un plan loco. El plan loco es irse a un centro comercial y tomarse unas selfies en los baños del centro comercial, haciendo caras tontas. Entonces, necesito alguna para el plan loco. Pues el plan loco no va a ser Marcela, porque Marcela es sentimental y no sé qué. No va a ser Claudia, porque entonces Claudia es demasiado seria. Entonces, ¿quién va a ser? A Laura, Laura es loquísima, Laura es divertida, voy con Laura. Eso hace que la persona sienta la vida resuelta. Eso da estabilidad. Y ese grupito de amiguitas, eso es mi mundo. Y entonces luego, cuando llega el final de la secundaria, se abrazan y lloran, unidas para siempre. Una para todas, todas para una. Están súper unidas. Luego, tres años, nadie se acuerda de nadie. Pero, en ese momento, son mis amigas, son mi mundo. Nos queremos, nos entendemos. Ha sido maravilloso. Chicas, ha sido extraordinario compartir con ustedes. Y llora. Eso puede cumplir un papel positivo. Pero llega un momento en el que también tiene sus riesgos. Por ejemplo, llega una niña nueva. La niña nueva se llama Eugenia. Eugenia tiene un primer problema y es que tiene nombre de mujer grande. ¿Dónde han visto usted una niña pequeñita que se llama Eugenia? No hay casi niñas pequeñas que se llamen Eugenia. Eugenia es un nombre que le ponen ya a una persona que tiene más de 30. Antes se llamaba otra cosa. Una niña pequeñita, a ver, una niña de tres años. ¿Cómo te llamas Eugenia? Bueno, ese es un chiste tonto. Entonces, llega Eugenia al colegio. Eugenia no tiene grupo. Eugenia, ¿por qué llegó al colegio? Porque el papá fue trasladado por su trabajo. No hay nada que hacer. Trasladaron al papá. El papá tuvo que llegar a una nueva ciudad. Y, como se ve que es un nombramiento que va para largo, pues, él cargó con toda su familia. Habló con las madres dominicas. Y llevó a su niña, una niña de seis años, que ya carga el nombre de Eugenia. Entonces, lleva a su Eugenia allá al colegio. Y entra la niña toda tímida. La niña tiene doce años y medio. La niña no tiene amigas. La niña no conoce a nadie. La niña no sabe, como se decía en mi tiempo, no sabe con quién hacerse, con quién me hago. No sabe con quién hacerse. No sabe con quién hablar. No sabe cuál es el panorama. Ella está así, toda asustadita, mano con mano. Dicen, trabajo en grupo. La Marcela, Claudia, Laura. De una vez se miran. ¡Nosotras! Pero resulta que en ese mismo grupo, en ese mismo curso, hay otro grupo, hay otro grupo, hay otro grupo, pero nadie estaba pensando que llegara Eugenia. Nadie estaba esperando a Eugenia. Hubo que hacer una especie de concesión para matricular a Eugenia, porque ya había pasado el tiempo de matrículas. Entonces llegó Eugenia y no hay grupo. Y entonces Eugenia viene de un lugar muy humilde. Viene de una zona muy humilde. Precisamente lo que le llegó al papá fue una promoción. Una promoción. Le mejoraron el trabajo. El papá estaba en una zona muy difícil, muy pobre, y lo pasaron a una ciudad mucho más grande, con mejores servicios. Entonces Eugenia, cuando llega, pues tiene ese rostro inconfundible de la niña pobre. Y tiene el cabellito arreglado como las niñas pobres. Y tiene las manos como niña que trabaja en la casa. No como princesa, sino como niña que ayuda en todas las labores de la casa. Las manos de Eugenia muestran que ella siempre ha trabajado en la casa. Es más, tiene las uñas sumamente cortas, porque eso suele sucederle a las personas que tienen que hacer muchos trabajos manuales. Tener uñas largas es difícil y a veces inconveniente, cuando hay que hacer muchos trabajos manuales. En cambio, las niñas del colegio de las Dominicas, la gran mayoría tienen sus uñas largas. Ellas se sienten, ellas se sienten princesas doradas. Ellas sienten que ellas, propiamente caminar, nunca gastan zapato. ¿Por qué? Porque ellas no caminan, sino que levitan. Entonces, claro, no gastan zapato. Entonces, llega la niña pobre, la niña que parece, no estoy segura, pero me parece como que no huele bien. Como que no huele bien, como que no se baña bien, como que no está acostumbrada a bañarse todos los días. Entonces, las Lauras y Claudias y Marcela se hacen a un lado, tratando de que no parezca mucho, pero ojalá no se venga para acá con nosotras, que ya tenemos nuestro grupo armado y ya somos felices nosotras, con nosotras, para nosotras. Desde nosotras, ya ellas están metidas en su mundo. Y el otro grupito, que son las más elegantes, todavía más que Claudia, Marcela, Laura y esas, esas menos, 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 porque esas son las del club del comercio exclusivo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, la chica nueva, que se llama Eugenia, no tiene grupo. La profesora se da cuenta de eso y soluciona el problema de manera aritmética. Los grupos deberían ser grupos de seis o siete personas y resulta que hay un grupo que solo tiene cuatro. Entonces, la profesora, con gran inteligencia, dice, Eugenia, tú vas para el grupo de cuatro. Bueno, niñas, por favor, denle una acogida a Eugenia. Sí, sí, claro, Eugenia, sí, siéntate por ahí parada. Entonces, Eugenia no es bien recibida. La carne no acepta, la carne no acepta. Ese es el problema de la carne, que la carne se cierra. Aquí solo cabemos los jóvenes. Los jóvenes somos los que cabemos aquí. Aquí solo cabemos los viejos. Somos los que tenemos experiencia. Los que sabemos de esto. Los demás no caben. Aquí solo cabemos los inteligentes. Aquí solo cabemos los brutos. No, mentira. Ese no existe. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el gran problema de la carne y el gran problema de la lógica de la transacción es ese. ¿Qué es lo que están pensando Laura, Marcela, Claudia, las del grupo cerrado? ¿Qué están pensando ellas? En el fondo lo que están pensando es ¿Yo qué gano con hacerme amiga de esa pobretona? Eso es lo que está pensando. O sea, está pensando en su interés, en su conveniencia. Yo quisiera hacerme amiga de Andrea. Todo el mundo sabe que Andrea, que es la hija del intendente y que es la de clase social 4, 5 estratos por encima. Ay, hacerse amiga de Andrea sí y ojalá estudiar en la universidad de Andrea sí y pasar vacaciones con Andrea sí. Eso sí me sirve. Porque con absoluta seguridad Andrea va a tener todo el respaldo del papá y va a seguir ese camino que lleva la familia que es un camino de qué, de dinero y de prestigio. Hacerse amiga de Andrea, eso sí vale la pena. Hacerse amiga de esta Eugenia. No sé, no sé, no sé cómo será eso. ¿Cómo para qué? No, y es que yo no sé eso. Ni le sale la voz, no sabe ni responder, no sabe expresarse. Parece que no se baña. No sé, no, no, como que eso, no, no. Nadie, no, no. Entonces nadie quiere ser amiga de Eugenia y todas quieren ser amigas de Andrea. Por supuesto, Andrea es una persona inteligente y Andrea se da cuenta que las que quieren ser amiga de ella no quieren ser amigas de ella. Lo que quieren es su provecho, lo que quieren es su ventaja. Entonces, la lógica carnal, la lógica de la transacción, siempre está mirando eso. ¿Quiénes somos los que pensamos igual? ¿Quiénes somos los que podemos defender nuestros intereses? Y ahí no entra nadie más. Usted se da cuenta que la lógica de la transacción, la lógica carnal, rápidamente lleva a qué? Rápidamente lleva a desarrollar una gran solidaridad dentro del grupo, pero una notable dureza fuera del grupo. Entonces, si un día, vamos a suponer que es Marcela la que siempre escucha a todas, la que siempre es tierna con todas, si un día Marcela está enferma, no, yo tengo que ir a ver a Marcela, yo tengo que llevarle un detalle a Marcela, acuérdate cómo ha sido Marcela con nosotros. No, por favor, pongámonos de acuerdo. Ya fuiste a ver a Marcela, voy a llamar a Laura. Laura, ya fuiste donde Marcela, nos ponemos de acuerdo, vamos las dos, a qué horas vamos las dos, ¿qué le llevamos? ¿Por qué? Porque Marcela es Marcela. Entonces, el grupo carnal, el grupo sarquinós, el grupo marcado por la carne, está pensado dentro de sus conveniencias y por tanto desarrolla una gran solidaridad interna. ¿La solidaridad interna qué es? Que me preocupa muchísimo lo que le pase a las de mi grupo. Me preocupa muchísimo eso. Este grupo puede ser también mi familia. Lo que le sucede a mi familia, gravísimo. Le pasó a otra familia, sí, qué cosa, hombre, terrible, grave. Pero de ahí no pasa. En cambio, lo que le pasó a mi familia, eso sí es grave. Lo que le pasó a mi comunidad, eso sí es grave. Lo que le pasó a mi grupo de noviciados, eso sí es grave. Porque uno pertenece a distintos grupos. Entonces, la lógica carnal desarrolla solidaridad adentro, adentro y únicamente adentro. Si le sucede algo a otra persona afuera, sí, terrible, terrible eso. Pero de ahí no pasa. Si un día se enfermó la tal Eugenia y Eugenia dura dos semanas sin poder ir al colegio, pues la gente nota que no llegó Eugenia. y entonces la profesora que trata de desarrollar sentimientos cristianos dentro de esas niñas le dice, ustedes se han dado cuenta que Eugenia, la niña que llegó este año, no ha podido estar con nosotros estos días. Vamos a mandarle una tarjeta. Bueno, pues una tarjeta, entonces yo le mando la firma. Mejorate, que estás bien, ya, ya. Pero no hay esa solidaridad. En cambio, cualquier cosa que le pase a mi grupo, de inmediato me vuelco sobre eso y hay que mostrarle a Marcela porque en el fondo yo espero que, que si un día yo estoy enferma, entonces Marcela me devuelve la visita a mí porque para eso somos una para todas, todas para una, para eso somos. Esa es la lógica carnal y esa la llevamos todos, todos. Cuando se reúnen los cardenales para elegir papa en la capilla sextina en conclave, ellos también tienen la tendencia a formar grupos. Cuando se reúnen los dominicos en capítulo general, electivo, el último fue en dos mil días en Roma, ellos tienden a formar grupos. Próximo capítulo general, año dos mil diecinueve. Siempre tendemos a formar grupos porque así somos, grupos de edad, grupos de gustos, grupos de intereses, grupos de hobbies, grupos de aficiones. A veces son grupos extremadamente pequeños. Muchos jóvenes miran los noviazgos realmente así. Claro que aquí no se utiliza, aquí la expresión noviazgo tiene que ver cuando ya va a haber matrimonio. Pero cuando son pareja y no hay todavía claro si hay o no matrimonio, eso cómo se llama, cómo lo llaman aquí. Enamorados, ¿no? Entonces, cuando son enamorados, hay parejas de enamorados que miran las cosas así. Es decir, mi enamorada y yo su enamorado, ella para mí, yo para él, y de nuevo lo que decíamos en una charla, los dos dentro de una botella, ojalá una botella chiquita, compacta, pequeña. Ese es el modo como muchos miran el enamoramiento. El enamoramiento es yo me encierro con la persona que amo y se vuelven grupos cerrados. La carne se cierra, se cierra sobre sí misma, únicamente lo que convenga, lo que guste. Eso es lo propio de la carne. Entonces, aquí descubrimos que aunque esos grupos surgen por todas partes y aunque pueden tener una función pedagógica interesante y una función educativa interesante, muy, muy, muy fácilmente se cierran y cuando se cierran ya no son humanizantes, humanizadores de hecho son contrarios al Evangelio. Dice la profesora, pues les cuento que ayer fui a visitar a Eugenia. La encontré más o menos bien, pero estaba muy triste, me preguntó por todas ustedes. Me asombra que habiendo estado apenas mes y medio se sabía los nombres de todas. me preguntó una por una y luego me hizo una pregunta que yo no supe responder. Me dijo, usted sabe si van a venir a visitarme y yo no supe qué responder. Niña, les dejo esa inquietud, me preocupa que no estamos siendo verdaderamente cristianos con esta niña, parece que ella puede salir de esta enfermedad, es una enfermedad rara, pero realmente me preocupa la manera como estamos actuando, la profesora hace lo que puede. Pero, ¿qué pasa que el grupo de las Lauras, Marcela, Claudia, las que están muy a gusto entre ellas, ay no, eso no es plan, eso no es plan, ir allá empezando porque ese barrio donde viven es muy inseguro, ese barrio es muy inseguro. No, para ir allá mi papá no me deja, mi papá no me deja ir allá y mi papá no tiene tiempo de llevarme, yo no sé que digas tú Laura, no menos, yo tampoco puedo ir, eso es imposible, no hay manera de ir allá, creo que nadie puede ir, es decir, allá no va ni el agua, ni la luz, ni el teléfono, no llega internet, no hay wifi, no hay nada, no sabemos si llega el aire, entonces no se puede visitar Eugenio, no hay manera de visitar Eugenio, no se puede hacer nada, nada, eso es lo que critica Cristo, eso es lo que critica Cristo y por eso el Papa Francisco insiste tanto en esa expresión que ya la veíamos en su momento, Iglesia en salida, en salida es salir de mi círculo, a veces uno tiene amistades de las que uno no sale, yo solo hablo con esta, con esta y con esta, con donde demás hablo, con donde nadie más me preocupo, y entonces no sale uno, no se interesa por nadie, obviamente, no existe misericordia ahí, porque cuando Laura va a visitar a Marcela, porque Marcela está enferma, como somos del mismo grupo, en el fondo ahí no hay misericordia, como ya lo dije, cuando voy a visitar a Marcela, en el fondo estoy pensando, un día, si yo estoy enferma, seguro, 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 pero seguro, seguro, pero seguro, de toda seguridad, que allá llega Marcela, segurísimo, eso tiene que ser así, la misericordia no aparece, porque la misericordia es un amor que no busca el retorno, es un amor que no es de transacción, la misericordia es amor que no es de transacción, y el evangelio entero está marcado por esa palabra, está marcado por la misericordia, está marcado por la gracia, está marcado por un amor que no busca, que no, no es que no lo reciba, tal vez lo recibe, pero no busca, no depende del retorno, ¿te acuerdas de esa parábola donde Cristo dice, cuando vayas a hacer un banquete, no invites a los que te pueden invitar a ti, a esos no los invites, no ves que te van a pagar y te quedaste sin ningún mérito, es interesante la lógica de Cristo, la lógica de la transacción supone que yo todo lo que doy lo recibo, pero es evidente que en esos intercambios ahí no hay ningún mérito, si voy y te visito porque después sé que tú me vas a visitar, si yo te invito porque sé que tú después me invitas, si yo te presto porque luego tú me vas a prestar, eso no tiene mérito alguno, entonces el mérito ¿dónde empieza? el mérito empieza cuando yo rompo la barrera, el mérito empieza cuando yo empiezo a preocuparme, empiezo a mirar a otros, empiezo a preocuparme por otros, por los que no, ese es el Papa Francisco, preocuparse por los que no, él llama a eso, ahora último utiliza menos esa expresión pero la usó bastante, bastante, hace un tiempo, las periferias, ¿y cómo son las periferias? las periferias es lo que queda afuera del centro porque Laura, Marcela, Claudia y todas las de ese grupo, todas ellas viven en el centro, viven en el mismo barrio, van a divertirse a las mismas discotecas, oyen la misma música, están en el centro, ninguna de ellas sale de sí misma, Eugenia es la periferia, salir de nuestro grupo para ir allá, yo que hablo con Eugenia, si esa niña ni siquiera se le oye la voz, y yo no sé, como que la mamá no le ha enseñado a lavarse bien el pelo, no sé, tiene ese pelo como, no sé, como partido, como grasoso, es decir, ella no es como yo, no es como yo y como no es como yo, entonces, ¿por qué la voy a querer si yo solo me quiero a mí? Esa es la carne, la carne solo se quiere a sí misma. Uno no tiene fuerzas para ir a las periferias, uno no tiene fuerzas para preocuparse de aquel que no se preocupa de uno, uno no tiene fuerzas ni tiene ganas de interesarse por el que no muestra interés por uno, la carne de suyo no tiene esa virtud, la carne se cierra sobre sí misma. Es ahí donde aparece la otra palabra, la palabra espíritu, neuma, el pneuma, ¿y qué es el pneuma? El pneuma es fuerza, misericordia, gracia, amor de Dios. Y esa fuerza, misericordia y gracia, ese amor divino que llega a mi corazón me hace caer en cuenta de algo. Vamos a suponer que yo soy Laura, Marcela, Claudio, la de ese grupito. Para mí, la periferia se llama Eugenia. Yo no sé si ir donde esa niña pobrecita, pero yo no sé cómo llevarle algo. ¿Qué se le podrá llevar? Pues tal vez, no sé, como una de esas blusas que ya no me pongo. Esa es la lógica del centro, ¿no? Lo que me sobra a mí, lo que ya no me sirve a mí, lo que ya no me interesa a mí. Bueno, entonces, ¿a la periferia qué le doy? Las obras. Acuérdate de aquel rico que banqueteaba y que ni siquiera las obras daba. ¿Quién era la periferia ahí? Lázaro. Y el rico era el centro. Entonces, ¿cuáles son mis periferias? Pero imagínese usted que Laura, Laura fue un retiro espiritual muy bueno, muy bueno. No una convivencia, no una jornada de integración. Fue un retiro. Hay que creer en los retiros. Fue un retiro espiritual. Y resulta que les predicaron muy bien. Y resulta que es uno de estos retiros espirituales donde hay personas que dan testimonio. Y Laura fue así como sin mucha motivación a su tal retiro espiritual. Un retiro de tres días. O sea, entraban el viernes por la noche, salían el domingo por la noche. En la práctica son dos días. Y resulta que el domingo por la tarde es la tarde de los testimonios. Y se para una niña que se llama Silvia. Silvia se para y dice yo quiero dar mi testimonio. Ustedes saben que yo he sido colaboradora en este retiro. Yo hice mi propio retiro hace tiempo y yo quiero contarles lo que cambió en mi vida con mi retiro. Y Silvia empieza a contar su testimonio. Y Laura está por allá sentada así como cuando uno no cree que apenas mira así como de reojo. Así como diciendo esto que contiene. Entonces Laura está mirando así de reojo por no decir de soslayo. Y allá está Silvia hablando. Y Silvia empieza a hablar mi vida fue egoísmo, mi vida fue buscar siempre mi conveniencia. y Silvia cuenta la historia de una prima que tenía una prima que se llamaba Roxana y resulta que Roxana era muy enferma y Roxana se murió y esta nunca fue a verla. Y entonces Silvia se dio cuenta de lo espantosamente egoísta que había sido por la muerte de su prima que murió adolescente Roxana. Y Silvia da su testimonio y Silvia dice hay muchas Roxanas en el mundo y hay muchas personas que necesitan una voz pero somos demasiado egoístas y yo viví mi juventud solamente para mí yo solo pensaba en mí y yo estaba metida en mi grupo y Laura oye esas palabras y cada palabra es como una bomba que le estalla adentro y ella siente esa soy yo esa soy yo esa soy yo entonces Laura se arrepiente hace una buena confesión en esa buena confesión el sacerdote le dice algo que muchas veces hemos dicho los sacerdotes y tú lo habrás oído el sacerdote le dice en la confesión tú te apartaste de Dios pero Dios nunca se apartó de ti Dios siempre te ha amado Laura está bien que reconozcas que has sido egoísta pero es bueno que sepas que Cristo no es egoísta que Cristo te ha amado todos los días de tu vida y que Cristo hoy te sigue amando le dice el padrecito y entonces Laura Laura queda golpeada por esas palabras y Laura se da cuenta de una cosa muy importante Eugenia es mi periferia yo soy la periferia de Cristo Cristo no tenía por qué amarme dice el apóstol San Pablo capítulo octavo de la carta a los romanos la prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores envió a su hijo este es el día más importante en la vida de Laura y de inmediato piensa en su corazón esto tengo que decírsela a todas mis amigas las del grupito tengo que decirles esto todas tienen que hacer este retiro ella sigue pensando todavía y no está mal piensa en sus amiguitas pero fíjate que ya cambió el descubrimiento más importante de su vida es Eugenia es mi periferia pero yo soy la periferia de Cristo y Cristo me amó Cristo me amó a mí y ese amor de Cristo que vence la periferia se llama neuma se llama espíritu otra vez volvemos a la frase romanos capítulo 5 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado y llega el amor y llega el amor y el amor de Dios llega entonces para San Pablo hay personas que solo tienen soma y sige es decir solo conocen la lógica y la transacción es decir son carnales pero hay personas que tienen cuerpo alma y espíritu y tener espíritu que es tener espíritu es haber tenido la experiencia de un amor que vence barreras tener espíritu es haberse sentido a la periferia de Cristo tener espíritu es recibir ese amor ese amor de Dios eso es tener espíritu y entonces si el hombre este el psiquicos era una cosa o sarquinós si el hombre carnal era una cosa como se llama el hombre que ha recibido el ser humano que ha recibido esta experiencia y que la ha recibido hasta lo profundo de su ser esa persona como la llamaremos San Pablo lo llama el antropos neumaticos el espiritual espiritual que significa ha tenido experiencia del espíritu espiritual que significa se ha sentido se ha reconocido periferia periferia de Cristo yo soy la periferia de Cristo y Cristo me ha amado Laura vuelve de su retiro lleva su cuadernito de apuntes del retiro que es un cuaderno muy simpático porque el primer día lo único que aparecen son dibujitos 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 por ahí dibujaba un elefantico por ahí dibujaba un gatito que le quedó chistoso simpático luego dibujó un osito que le quedó tierno como para mandárselo a Marcela le tomó una foto y por whatsapp le mandó mira un osito pensando en ti a eso la va a volver loca Marcela porque Marcela le encantan los ositos y me quedó simpático ese fue el primer día de retiro por allá al final del primer día de retiro le llamó la atención una frase entonces la apuntó ya el segundo día de retiro ya el sábado empezó a tomar las cosas más en serio el domingo más y cuando habló Silvia y cuando llegaron los testimonios esa niña no le alcanzaba la mano copia 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 porque dijo esto es vida esto es importante esto tengo que decírselo a mis amigas ve ella cambió a lo largo del retiro ella llega con su cuadernito llama a sus amigas las amigas no la entienden claro que la van a entender por allá le dice una de ellas que me parece que fue Claudia le dice Claudia es la que siempre es así la voz de la conciencia me parece muy hermoso que hayas tenido esa experiencia que rico amiga que hayas tenido esa experiencia pero no te nos vayas a fanatizar no te vayas a volver así como una tía cleotilde que tengo yo que es una protestante loca esa si es loca y todo el tiempo está con Cristo Cristo que no me lo aguanto no te vayas a volver así Laurita y Laura se da cuenta que por primera vez en la vida Laura se da cuenta no me está entendiendo es la primera vez en la vida que ella siente que su amiguita de su grupito de su de siempre no le está entendiendo no me está entendiendo y Laura lo único que le dice a su amiguita su super amiguita con la que se supone que siempre se han entendido es yo creo que hace falta que tú también hagas el retiro bueno claro claro amiga lo voy a pensar tú sabes que todas tus palabras son muy importantes para mí tú sabes que yo te quiero mucho tú sabes que nosotras nos queremos mucho unidas para siempre todas para una una para empieza a repetir todos los lemas pero Laura ya ha cambiado Laura se ha dado cuenta de que ese grupito es un grupito asfixiante Laura se da cuenta de que ya existe un Cristo que la amó a ella cuando ella era periferia y ella ya se dio cuenta entonces ya se dio cuenta de que su vida tenía que cambiar todavía le da miedo ir al barrio ese ay yo es un barrio pobre es un barrio sucio yo no sé allá no sé qué pasa con la gente es como perezosa como que no hacen aseo yo no sé qué pasa todavía le da pereza pero ya sacó una conclusión yo tengo que ir donde Eugenia como sea tengo que ir y llama una por una a sus amigas a ver quién la acompaña porque no quiere ir sola tampoco a ver quién la acompaña quién la acompaña no aparece nadie que la acompañe finalmente tiene que convencer al papá para que la lleve allá y bueno ahí pasa un rato no fue gran cosa la visita a Eugenia pero la gran cosa fue que cuando se estaba devolviendo Eugenia va en el carro del papá el papá la está devolviendo a la casa y ella hace cuentas y dice y entonces qué clase de amigas tengo yo qué clase de amistad es esta ve ya empezó a cuestionarse cuestionarse qué la carne la carnalidad San Agustín dice en la regla que el amor entre ustedes no sea carnal sino espiritual no se está refiriendo simplemente a temas de sexo eso no es lo más importante ahí amor carnal es amor que se cierra es amor de solo transacción es el amor de todas para una una para todas es el amor de tú me entiendes tú me entiendes tú me entiendes tú me entiendes todas nos entendemos entre nosotras todas nos entendemos cierto cierto que todas todas nos entendemos y ese es el amor carnal entonces Laura ya cambió por supuesto dos semanas después empiezan a murmurar entre Claudia y Marcela llegó como rara cierto a ti no te parece oye tú no sientes como rara esa Laura yo creo que ese retiro no le hizo bien llegó rara está como seria el otro día la vi por allá metida en la capilla yo no sé está como rara ya no es chistosa ya no era así yo no sé la cambiaron nos cambiaron a nuestra amiga hay que recuperarla hay que recuperarla recuperarla es desconvertirla ¿no? desconvertirla hay que recuperarla vamos a recuperar a Laura hay que recuperarla mira te tenemos una fiesta sorpresa claro a Laura siempre le gustaron las fiestas sorpresas te tenemos esta torta que es la torta del no cumpleaños porque no estás cumpliendo años pero te tenemos una torta te tenemos las bombas es más te trajimos la música que te gusta están tratando de reconquistarla reconquistarla para que vuelva a ser la que siempre había la que siempre era y Laura les agradece pero la cara no miente eso no le llena no, no, no ya ella conoce otra cosa entonces ¿qué concluyen Claudia y Marcela y las demás? ¿qué concluyen? la perdimos la perdimos ¿qué desastre esos retiros espirituales? ¿qué pesar ese retiro espiritual? yo no sé por qué la gente se fanatiza tanto no, se les mete que religión religión no, la perdimos ahora lo único que falta es que se meta monja lo único que hace falta no, qué pesar tan bonita que era ella tan alegre que era y ahora no ahí toda seria y siempre que leyendo y que no sé qué y que vamos a visitar a los niños de la parroquia que no esos niños lo que necesitan es que los papás trabajen para que les compren los regalos eso es lo que necesitan los niños entonces ahí tienes mediante esa sencilla parábola ahí tienes al ánthropos arquinós y al ánthropos neumáticos pero lo más importante de toda esta historieta lo más importante es que sepamos que todos somos Laura y todos somos Marcela y todos hemos sido Eugenia también y todos hemos sido Silvia también yo creo que uno puede reconocerse en muchos de los personajes de esta historia nosotros no somos mejores que Marcela ni que Claudia lo que pasa es que uno tiene sus propios gustos los de uno los de uno nos juntamos los buenos con los buenos o los inteligentes con los inteligentes o como ya dije los brutos con los brutos entonces uno todos tenemos nuestros grupos todos y todos estamos tentados de esto y por eso la vida cristiana y con esto quiero terminar esta charla la vida cristiana óyelo bien siempre es éxodo siempre es éxodo porque Egipto Egipto ¿Quién es? Claudia, Marcela y las otras y ves como tratan de retenerla ¿no? Te hicimos una fiesta sorpresa mira te trajimos los picarones que a ti te gustan mira están de hoy fresquitos en su temperatura están deliciosos es Egipto Egipto tratando de recuperar a los suyos Egipto es Egipto llamándonos otra vez Egipto y estas pues están haciendo un servicio que es el servicio del faraón y no se dan cuenta y tú las ves por la calle chicas de 16 17 años tú las ves y dices no pues muchachas normales no son normales son mensajeras del faraón por no decir servidoras del diablo son mensajeras del faraón están sirviendo para retrasar para retener eso es lo que están haciendo entonces uno tiene que caer en cuenta que uno es así porque a eso es a lo que tiende la naturaleza humana herida herida por el pecado original la naturaleza humana herida por el pecado original se vuelve así se vuelve sarx se vuelve solo soma ipsige nos volvemos el hombre natural no percibimos las cosas del espíritu dice san paulo en la primera carta a los corintios pero llega el neuma y quien ha tenido la experiencia del neuma quien ha tenido la experiencia de ese amor de gratuidad pasa de la lógica de la transacción a la lógica de la gratuidad el día más importante de la vida de Laura fue el día que pudo decir Eugenia es mi periferia pero yo soy la periferia de Jesucristo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu el Señor y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!